Y este concepto exactamente lo mismo, lo aplicamos también a los dormitorios. Si antiguamente al dormitorio hemos dado más importancia al mobiliario, ahora vestimos el dormitorio con sus mejores galas. Con la entrada del año nuevo que lo acabamos de estrenar, os quiero poner un poco al día de las últimas novedades en el mundo del interiorismo de lujo, porque vamos avanzando, vamos creciendo y nuestra percepción de lujo y nuestros gustos van cambiando. Y os quiero explicar un poco las últimas novedades y tendencias. Por favor, no os olvidáis de suscribiros al canal, así siempre estáis al día. Pero entramos ya, tengo muchas cosas que contaros. Si hay alguna tendencia por destacar, es que ahora nos estamos dedicando a quitar todo lo que no es necesario. Nos centramos muchísimo en los espacios en sí. Damos importancia a elementos que antes no lo tenían, como por ejemplo el suelo, madera imprescindible, el techo, las molduras y también molduras para el pasillo, cocinas abiertas, salones con un estilo muchísimo más subrio de lo que vimos antes. Aquí os dejo un vídeo de salones muy actuales. A lo mejor os va a inspirar un poquito a hacer unos cambios. Y si se puede resumir en una palabra, la tendencia actual para el año 2024 son los espacios naturales. No recargamos absolutamente nada, lo dejamos casi todo en el mismo color. Damos más importancia al conjunto del espacio que a los pequeños elementos decorativos. Antiguamente también hemos utilizado muchísimo los óleos, los muebles antiguos, piezas de arte. Y ahora bajamos muchísimo nuestro ritmo. El confinamiento ha cambiado todo. Ahora lo que queremos conseguir es estar en un espacio muy tranquilo, muy sereno. Y lo vemos justamente aquí. Y estos salones son el mejor ejemplo para hacernos ver que nos tenemos que centrar en piezas clave. Un buen sofá, una mesa auxiliar, muchísima luz natural. Esta es la tendencia. Espacios más bien grandes, muy pocos espacios, en vez de muchísimos lugares, muchos espacios diferentes, pero pequeños en la casa. Ahora queremos abrir las paredes. Y otra tendencia muy importante, los colores. Hace unos años una casa era elegante cuando estaba repleta de estampados, de papel pintado, de contrastes, de sofás con color y también las cocinas. Vimos cocinas en todos los colores. Todo esto ha cambiado. Aquí hay un vídeo de tendencias para cocinas. Muy interesante. Esto seguro que os va a inspirar. ¿Y qué es lo que vemos para el nuevo atemporal de las cocinas? Muy fácil. El color blanco como hilo conductor. Cocinas con muchísima moldura, pero muy atemporales a la vez. Y no hay que olvidarse de que las islas en las cocinas nunca han perdido su atractivo. Otra tendencia muy importante como iluminar las islas con unas lámparas muy actuales, muy modernas, muy contemporáneas. Y las cocinas son espacios funcionales. Y lo vemos justamente aquí, en esta cocina y en las demás. Realmente no sobra absolutamente nada. Todo está planificado al milímetro. Dejamos ningún espacio así al alzar. Todo tiene que estar perfectamente planificado. Y siempre tengo que discutir con mis clientes para que entiendan que todos los espacios en nuestra casa a la hora de elaborar un proyecto de interiorismo tienen la misma importancia tanto el recibidor como el dormitorio. Los dormitorios antiguamente se daban mucha importancia a la madera, al mobiliario, a las mesitas de noche. Utilizamos lámparas muy grandes, pero ahora por fin hemos encontrado un equilibrio. ¿Qué es lo que estamos viendo? Exactamente, muchísima tapicería. Casi estamos desviándonos a una decoración más bien clásica en el dormitorio, sobre todo con paredes tapizadas o con papel pintado. Camas con dosel, butacas, un cubrecama elaborado con tejidos naturales, cabezales grandes. Esta es la tendencia. Los dormitorios por fin tienen casi un aspecto como un salón. Pero esto no quiere decir que el dormitorio ha de ser un espacio muy recargado. Simplemente estamos más enfocados en crear una zona de confort, un espacio muy acogedor y lo conseguimos a través del uso de los tejidos naturales, ojos estampados y realmente envolver este espacio que nos haga sentir cómodos. Y por si acaso os interesa, por ejemplo, ver un vídeo sobre baños actuales, no os puede decepcionar. Aquí está, tendencias para baños actuales. Muy importante, el mármol está de nuevo cobrando muchísima importancia. No os olvidéis de suscribiros al canal, aquí os dejo el link. Dejadme un comentario a ver si estas tendencias para el año nuevo os suenan o habéis esperado otra cosa a nivel de colores. ¿Qué os parece? Estamos viviendo una época en la cual los tonos monocromáticos están en poca de toros. Estamos prescindiendo de los fuertes contrastes como lo vimos antiguamente. Todos esos grandes cojines, esos grandes estampados casi han desaparecido. Gracias por viajar conmigo por el mundo del interiorismo de lujo. Vamos a seguir redecorando el planeta. Gracias por estar ahí y espero y deseo volveros en el siguiente vídeo.